Deja que ruede el acetato Y conecta los aparatos que esto va pa' rato Donde está el incienso, pásame esa yesca Pa' limpiar el ambiente un poco y lo feo desaparezca Abre las cortinas y las ventanas Pa' que salga el humo del cigarro y de la mar Y epa, aquí están los monchis El refrigerio por si cae la noche Y después nos pega Roliverio Desconectado del celular Porque aquí abajo no hay señal Pero normal, me da igual, man Pues mejor así, pues así más me enfoco Con tantos libros que hay aquí De aquí voy a salir más loco Desde la biblioteca Destapate el agua que está pegando la seca y el calor El lugar es acogedor Pero lo único que nos hace falta es un ventilador Estamos emblocados, circuitos cerrados Uno graba con luz y otro apagados Check, check it out Porque esto promete Aunque a veces hay que parar Porque los sonidos de la calle se meten en la grabación Estudios caseros como cuando empezamos desde cero En esta cuestión Volviendo a la raíz Dándole a esto otro matiz Para que varíe el tracklist de este gran CD Oye, canro, el de Ronaldo Pa' seguir grabando y disparando dardo ¿Y cómo es? Ellos saben que esto no está easy Como dice un bro Pa' que le bajen dos con take it easy Dímelo, cabú ¿Qué piensas tú? Yo creo que esto podría ser un interludio ¿No? Desde el consultorio de los fucking cracker Motherfucker Tumbándote el sistema como un hacker Nos pusieron de preaviso Cuando el señor dijo que nada más Talajocho es que tenemos permiso Y siempre nos vamos picao Pero eso es bueno Porque al otro día Regresamos más afilado Así que boncha Big pa' darle boncha Que llegó el canel y apache Así que puche camza Everybody don't Está quitando que la monta Aunque algunos estén a favor Y otros estén en contra Repítelo Boncha Big pa' darle boncha Que llegó el canel y apache Así que puche camza Everybody don't Está quitando que la monta Aunque algunos estén a favor Y otros estén en contra Listen Check, check it out Oh, wow, oh, wow Yeah This is crazy Es el negro clap Bombo Oye, capú juega Dilo Pómele en el aire Oye, me canzumba Dilo Pómele en el aire Yeah, yeah Oye, flow gas Salpícalo Ah Pómele en el aire Ha Y toda la gente Que apoye No es rap Dígame ¿Dónde están sus manos? Pónganle en el aire Ha Oh Give it bong Oye Give it bong Oh Oh Gracias por ver el video